Pues tenemos a la derecha a Jocho usando gol padding y tenemos a la izquierda a Johan usando Brave. Johan vive una vida bien arregada. Cremio River, Gia Sisto. Johan you the man. You the man. Raido. Votando. Que va a votar? Que votaste? Atacando, no gato. Brave nada, damage nada. Turno Joshua. Raido. Call. Atacando. No gato. No damage. Atacando. Gal. Atacando. No gato. Drive check nada, damage nada. Turno Johan. Raido. Grado 2. Call grado 2. Call grado 1. Atacando al león. Atacando a Kinaru. Atacando a Kinaru. Atacando a Kinaru. Atacando al Bungal. No gato. Drive check. Critical toda al Bungal. Damage nada, damage nada. Turno para a Jocho. Raido. O.G. Gurguit. Atacando al Bungal. Atacando al Bungal. Se fue el Bungal. Wow. Perro con petas. Drive check nada, drive check nada. Critical. Raido. Heavenly Decree. Alto mile. Efecto. Efecto. Llamando al critical. No hizo stride. Atacando. Efecto al critical. Meta al Sorsi. Cumula al Bungal. Rebo una carta. Atacando. Drive nada. Nada. Damage nada. Turno para a Jochoa. Stride generation. Chippy stride. Stride. Gurguit. Efecto del Gurguit. O.G. O.G. Counter base. Chequeada top 4. Llama y más dos mil. Más dos, ¿verdad? Ok. Llamando a Horsa. Eso no es UNITE. Es UNITE. Pero es el efecto de el robo. Ok. Llamando. UNITE. Horsa S3. Más dos, más dos. Perimor Perimor Atacando con 22 Hardbanger Jacket Curvy le da 2.000 a cada uno Este es Jefferson del Tesoro Atacando, efecto de Girguito Cheque a top 7 Llamar algo Llamando a Kinarus Shuffle 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 El Fengado Está entre el poder a Kinarus Se a jolzata bastante Se a jolzata bastante Se a jolzata Atacando a Kinarus Atacando al Bunker 1 cada 2 Quinto critical Toriga Está en el efecto Mete el suelo Y adoro a Toriguel Doro Turno Para Johan Efecto de Ride Face Llama Al Angel Efecto de Angel cuando llega Contra el Blast 1 Soy Blast 1 Llama algo Con BDF Fred PR Y ya llegó el Perrito Johan tiene que jugar al Corgi Al Corgi Si El Perrito Tan 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 Estadraido Ok, ok, ok Iiiiiiiiia Se me envió el nombre de él FIDEL Entonces por el efecto de Arma Le dio 4000 a la otra cosa Entonces este FIDEL Discarte una carta Va a buscar un grado o dos FIDEL FIDEL Johan está pensando, Johan piensa, no se lo creen Truido, tiene más 3 pero el efecto Stunning Bungle, efecto Stunning Bungle, counterblast al principio el Butterface de cualquiera de los dos, mete el sol y roba, y entonces todos los efectos de Brave se mantienen activos Atacando con 12 No salió Trigger, estamos en 5 daño, efecto counterblast discarta una carta Y va a llamar un grado 2 Y eso va con 12 por su propio efecto de que si esta en Brave se sube 3000 Se cubrió el Ángel, Payaman, otro Ángel, efecto el otro Ángel, counterblast, sobreblast Es un efecto Ángel Payaman, a otro Doggo, porque el Doggo es importante De 해서 12 el Vanguard, intercept con kinaruz Atacando con el Vanguard 33 GENERATION GALO Efecto, mete una carta al bottom, chequea las topas del 5 Entonces llama hasta dos cartas de diferentes grados al cardstone Llama al trigger, llama al grado 1 Y ya tenemos el string para el 41, al 23 Todo el vangal, un 2-2 pass que no pasó Lo usa atacando Efecto de corbuit GV2, counter, blast 1 Sol, blast 1, chequea las top 4 Y llama al trigger Sol, llamando el critica Y al diario de los grados 1 Usa el efecto de los dos grados 1 Como el efecto brave sigue Mata a los dos perritos Le cae a 4 daño Y roba 2 Strider generation Yo echo Yo echo haciendo Strider glorious Con ese efecto de GV2 Counter 2, chequeando a top 4 Llamando al final al dos minutos Entonces Si esta en Unite El grado 2 Tiene más 4 Más 3 Más 4 Un 13 Si, exacto Salimos un 15 Corte que tiene aros cuando llego Discartando una carta Llamando a Perimor Perimor skill Thunderbass cuando llega Se llama bolsa, bolsa, bolsa Con la palma Dicen Nuoble Se llama bolsa Questa es una zona Corte de BOTI En el centro Se llama bolsa Un 15 Un 15 Un 15 Un 15 Un 15 Un 15 Un 14 Un 15 Atacando con la columna, dieciséis al vangar Llegando con diez Diecisiete al vangar Llegando con diez Glorious skill Cantabras to Regresando con cantos al vangar Deco flipiando un glorious Chequeando top diez Diecisiete al vangar Y va a llamar Hasta cuatro cantos Llamó dos horsas Un strider Un grado Entonces todos los horsas se van a activar Golpador se esta guiando de bloom 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 Unite 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 Mucho power. Mucho power. Mucho power. Un seco es seis. Un seco es seis. Un seco es seis. Un seco es seis. Veintiséis el banal. Perfecto. Right check. Stand trigger. Poder. Agrabo dos. Segundo check. No. Tercer check. Heal trigger. Poder. Agrabo dos. Detaching is real, man. Un seco es seis. Veintiséis. 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 La misma cosa, solo gasto, cuarenta y uno al cuarenta, Johan es un duro, efecto de alto mile, llamando al drone, y más cuatro mil, strido generation. Y a llamando al dragón, tiene una lanza, de lance, man, de lance, efecto de arma y le dio cuatro mil el grado, estamos listos. Atacando al banger con diecinueve, porque entra un cuatro, da otra fin. Damage check nata. No tengo, no tengo. Y ya, apagando efecto. Efecto. Cuatro, tres, diecisiete, dieciséis, entonces efecto llama a Pichon. Como dicen ahí, no hay idea. Pichon con doce, intercept. Efecto de lance. Counter Blast. Como no tiene cartas en mano para no discartas, puede llamar a hasta tres cartas con brave tan 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 tan. ok, grado 1 ya es, en grado 2 no, eso significa que hace G generally thousand no, No bendito al bottom perfecto check-in, check-in one, two, three Yo estaba pensando en su opción, llamando a Critical, llamando a PG, el efecto del PG se regresa. Si Bambi, el efecto del perro es con 3 cartas o menos, pero el había activado el Staling Bungal y el Staling Bungal pues el efecto de Brave se permanece por todo el turno, o sea al final del turno puede activar el efecto conteniendo un bichas de magas. Estoy bien perdido, como que leí algo y me fui, este, estamos atacando con el grado cuyo efecto tanto brazo, el cartón, llamando un brazo, un pecho, una nota 2, entonces es 15, ¡EFFECTO! Counter el brazo, otro brazo, che aquí andando al top 4, llamando al Strider, no entendiste Bambi, que el, ok, el efecto del perro si es con 3 cartas o menos, pero el Staling Bungal dice que el efecto del Brave permanece hasta el final del turno, si él puede hacer perro porque todavía tiene Brave, y bueno, entonces tenemos a Jocho que está sobreviviendo todo con un Jiger, Team dinero le dice a Johan que coja lo suyo, Bambi, sí, sí, sé que estás hablando SONICAL, pero el Staling Bungal es el que te deja con Brave, so puedes activar el SONICAL, aunque tenga 10 cartas en mano, porque hiciste el de Staling Bungal que te deja Brave. Fue. No se juega. Esa es la red de Jocho para hicimos Strider Generation. Ah, Goodwit. Factor del Angel, Counter lazo 1, descartando, flippen a Goodwit. Ahora mismo todo el mundo recibe más 6, todas las columnas tienen 12. No se. Ok. 14 el Pichón. Se fue el Pichón. Hiciste Ibea. Pues, 1-0, Johan perdiendo la primera. Qué triste. Lo que tienes que sacarle lo que me sacaste a mi, para 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 mi. Sí. Ahí le hechido los de Chippin Power, si no haces el de Monsa. Sí. Es que me bajan los Bolsa, ahí. Jorgo. Jorgo. Yo echo ahí el poder de Holsa. Sí. 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 Dieba Huante, pasa por no jugar Dipi. Es verdad. Sigue enviando mensajes. Por favor. Por el traicionado ¿Estamos activados? ¿Estamos activados? ¿Estamos activados? ¿Ves? Cuando voy a comprarme el Pancho Me compra como... ¡Diablo! ¡Un Pancho! ¿Por qué tú le doy dos ceros a ver la compra? ¿Para qué? ¿Le vas perdiendo? Yo tuve... Yo tuve ahí el compa y le doy dos jugos Y entonces le digo coge los tuyos Es más, pues tengo un Pancho ahí que se chave A ver, empezamos ahora en el momento de raipe, raipe, gol, efecto, plantelblas, solblas, llamando a algo con brave, llamando a grado 1, picando, picando, atacando con 8, damage check, trigger, atacando con el Nogal, drive check, nada, oye el damage, va a Joshua, raipe, gol, gol, atacando, atacando a Rier, Nogal, se murio, drive check, nada, atacando, 14, Gato, turno para Joshua, y alto mile, llamando a grado 2, Sullivan, atacando a Perimor, Perimor se muere, atacando con 16, el vangal, Nogal, critical trigger, todo el vangal, y hoy está en 4 daño, mientras que Joshua y hoy está en 2, Joshua en este juego le ha gustado mucho el, el GULWY OG, se le ha ido a GULWY, efecto, plantelblas 1, chequea a top 4 ya, para ver con esas 4 daño, se le ha ido a GULWY, a nuestro lugar otro día, fue un GULWY, entonces hay otro, y se le ha ido a GULWY y si se le ha ido a GULWY, se le ha ido a GULWY, pero es un GULWY, es un GULWY, es un GULWY, es una GULWY y es una GULWY, que es una GULWY, pero no tiene suerte, Efecto, counterblast 1, solblast 1, cuando el llega He chequeado hasta 3 llamadas con las otras bombas al boro Y cojan 3.000 cada uno Efecto, algo con counterblast 1, ni pegas Y cada uno Efecto 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 Se mete a solche que a top 3 El llama algo Me parece el Fred 15 15 el banger, Gardea Mucho el banger, efecto Chequeando a top 7 Llamando Efecto Efecto Poder al vangardoro Al parecer Este es algo crítico, ni me di cuenta Efecto 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 Vamos a ver si hace el comeback Efecto Ah, este sería el vídeo hacer Jeffing Muy bien ¿Me conoces este daño? ¿Quién? Yo Hicieron 28 de Spike Le quedo una carta en mano, un ataque El tira y yo, pues yo no puedo hacer más nada Hailey, yo aquí Qué fuerte Ok Estoy rido, Fidesz Perfecto, 4 mil a Soliman Soliman El tira Sí, Galdi, se lo olvidó Jeffrey Se lo olvidó Que cosa pasa en todo Somos humanos We make mistakes, man Damn Efecto Fidesz Tanto brazo, muy bien El caldo Y yo me a los Es como que me veo borrido los hijos Bien Sí Más Se lo están poniendo ese objeto Interceptor La canta con solida en la carta solida Me encanta el brazo, ¿no? Dí y descarte una carta Y hablando El taliban Albi era un taliban Un taliban Un taliban Atacando al vangal Fidesz Lo estoy pensando que hacer Perfecto al vangal Tray check nada, segundo check nada Tercer check, critical trigger Todo al taliban Este taliban va con 17 El taliban Por lo menos un yumei Por lo menos Por lo menos Por lo menos El taliban Ahora mismo estamos viendo Que va a hacer Atacando con taliban Taliban efecto, ante el brazo 1 Sur el brazo 1 Llamo un grado 2 del deck Un grado 2 Un grado 2 Llamo un grado 2 Llamo un grado 2 Llamo un grado 2 Llamo un grado 2 Interceptor Sexto turno Llamo un grado 2 Sera idol Pertkanc bold Si tiene pedo 3 Tu si tienes que aplicar Tu si tienes Ahora los dos pueden llamar, Hulwit o Hulwit Será, hay dos Glorious En efecto del OG, tanto en base 1 Llamando Holza, Holza cogiendo unos 1000 No, esa carta cuando salió nadie la quería Holza? Glorious Ah Es muy difícil de conseguir No hay problema ahora La carta tiene que matarse No hay problema, no hay problema No hay problema No hay problema Si, si Llamando el Critical, Unite Critical coge 2 Holza tiene 4 Llamando el Critical, 4 y 4 Llamando el Critical, 4 y 4 OG Y ya, con 10 al Pichón Intercepta con el Talibán Ok Ok 11, 8, ok Ok Oye Oye Tragando con la columna Y va a ganar 10 Efecto el Critical Efecto el Critical Ese mete el Sol Roba una carta Mete otro Sol Roba otra carta Efecto el Glorious Mete esos dos El PG y el Jeffrey Flipea un Glorious Chegado 7 Creo que es 10 No me acuerdo Pero 7 es ok Y llamando Llamo un Gullwit Un Kinarus Y un Holza Mira ya hablaste de cuando Jeremy Escogió los 5,1 Jugador de Puerto Rico No ¿Quieres hablar de eso? Oye estoy aquí Me están escuchando Ya tu piensas de eso Me quedo bien mamon Pero chicos se puso tercera Para no ponerse ni primero ni ultimo Exacto Pero otra gente que es mas al que el Los puso de por debajo Siiii no se No se estoy aquí nada Descartando No le importa Yo tampoco Por algo estoy de streamer pa hablar Entonces pues Holza ahí pompeando Holza sigue pompeando Yo soy hoy Eso fue hoy Que cosa? Lo de Post Si lo de Post Es que fue que le preguntaron Es que fue que le preguntaron En la aplicación esa de En Saraja En Saraja Le preguntaron En Saraja En Saraja En Saraja Drive check heel trigger poder Aquinarus Nada El Talibán para el daño Estamos en 5 de daño 11, 15, 18, 20, 26 de Bangal Eso va con 26 Ah el Bangal 26, 21, 21, 25, 27 Y otra columna de 27 26, 27, 27 Y Johan con 3 cartitas en mano Tantan 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 No, esa p*** con interceps Tantan 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 Mira, pues Johan dijo que le mamá no es el bicho. Johan es sin dinero. Es sin dinero, obligado. Generation Gato. El sábado va a estar bien cabrón. No va a estar cabrón porque Jiren no va a perder todavía. Yo creo que despierte Brola. Y pues se acabó el juego. Y pues, Johan ganó. Cómodo. Como la vecina. Como la hermana de Jessel. Como la hermana de Jessel. Comodísimo. El DRO. No. Si yo no me hubiera hecho Gennarius. Yo iba a salir Critical Stand Stand. ¿Qué pasa ya? De ese lado. De ese lado. De ese lado. De ese lado. Está bien, ganaste. Es lo importante. Mira, pues supuestamente el target. De... ...